Yo sé, es lo que me van a decir, Lu, ¿por qué no aprendiste desde la otra página? Pues quiero seguir acá hasta fin de mes, a ver cómo me va, a ver hasta cuánto voy el tema de la barra. Solo quiero decirles, les invito a dejar sus like y sus compartidas, hermanito, porque vamos a estar súper activados el día de hoy, porque yo quiero jugar con ustedes. Hola, sí, saludos a mi Dori Barrigas, ¿cómo estás? Les duro muy buenas noches. Hola, Neymarcito, hola, Samuel, ¿cómo están? Chiquitas, les invito a que mientras van llegando, vayan dejando sus compartidas, sus reacciones, sus estrellukis, claro, si ustedes quieren, también no los obligo absolutamente. A nada, muchachitos. Uy, ya, los videos sin anuncios, los videos sin anuncios. A ver, yo necesito una música, si no, 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 no puedo empezar así como que de buenas, no sé por qué, porque es algo que me agarra acá dentro de mi ser. A ver, no sé cómo vaya, ah, ya está. Ahora sí, hola, Samuelito, ¿cómo estás? Hola, Leni, ¿y esa música? Ay, no, ¿qué fue? Sergi.p, Oli, ¿cómo estás? Guasa, Oli, ¿cómo estás? Y esa música, ala, o tanto así como eso, es una música nada más, hermanos. Eso no define mis músicas. Vale, voy a iniciar de la manera súper, súper, súper común, como siempre ustedes lo saben, hermanos. Lo único que les voy a decir, como vuelvo a repetir, les invito a dejar su ricola y sus ricas compartidas. Ustedes ya saben qué hacer en el directo, hermanitos. ¿Me conoces? No, no, no te conozco la primera vez que te veo en el directo. Pero de todas maneras, bienvenido. Espero que la pases muy bien, espero que la pases genial. Yo aquí estoy muy emocionada de tenerlos aquí. Hola, Luisito, ¿cómo estás? Igual siempre recibiéndolos con muy buenos ánimos a todos ustedes, hermanos. Vayan dejando sus reacciones, pero, hermano, a ver. Si llegamos en menos de media ahorita, no sé, digo, ¿no? A las 100 reacciones me tiró mi real perra y todo gratuque, hermano. Porque es que las cosas también... No, 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 todo se cobran, hermano. Sí, es siempre pendiente. Oh, la Neymar, ¿sí te comiste? La Neymar está siempre primerito, pues, acá. Listo, listo, el código. 50, 11, 0, 25 es el código, hermanos. Ay, ¿cómo estás? Ojo. ¿Cómo es? Ojo, hola, Javisito, ¿cómo estás? Oye, ya, 50, 11, 0, 25 es el código del día de hoy. Así que los quiero ver muy activados, hermanos. Yo los quiero ver muy, pero, muy, pero, muy, pero, muy activados, hermanos. Muy activados. Así que nada, hermanitos. Ahí los quiero ver, ahí los quiero ver. Que dice, búscame en Chiquichoki, dice, verás. A ver. Vamos a buscarte en el Chiquichoki a ver si te encuentro, hermano. Yo te vi en otro... Oye, yo te vi en el directo de otra persona. Chiqui.p. Ah, eres verificado, hermano. Oye, qué padre. Me alegro demasiado que te vaya genial, hermano. Te mando todos los vibras del mundo, entonces. Hola, soy Hoopers. Recién te sigo. Cuank. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Y te cruzaste mi camino. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Me adoptas? Claro, la vez es que tú quieras, hermano. Este es Samuel. Oh, pero Samuel. Conejito. Gah. El gatito. Tú ya te perdió por negligencia y lo que no creo. En la silencia de esta noche en la cama va a haber turbulencia. ¿Por qué recién, Hooper? ¿Por qué recién, hermano? Hola, Luisa. ¿Cómo estás? Hola, Alejandrito. ¿Cómo te encuentras? Espera, me entro, hermano. Te ganaron. Hola, Luisito. Mira, de todas maneras estaré abriendo código a cada rato, hermano. La verdad, cada rato yo siempre abro código. Ajá. Yo siempre abro código, hermanitos. Así que... Así que de eso ni se preocupen, hermanos. Ni se preocupen, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Hola, me encuentro muy bien. ¿Me escuchan bien? O sea, ¿me escuchan bien o no me escuchan bien? ¿Me escuchan? Hola, Delmiro. ¿Cómo estás? ¿Entonces para qué me respondes? No me escuchas, hermano. Voy a estar sin Omegle para entrar y encontrarnos nuevo. Voy a estar en Omegle y en Ontimi. Voy a estar en los dos, hermanos. En los dos voy a estar. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, Delmiro? ¿Cómo te encuentras? Oye, chiquitos, vayan compartiendo y dejando sus reacciones. Porque mi página tiene demasiadas restricciones para ser sincera. ¿Me escuchan bien o no? Es que me preocupo porque acabo de voltear el Mitro de una manera como ustedes no tienen idea. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Oliwi? Bueno, creo que lo dejo así nomás, hermano. Ahí nomás lo dejo. Vamos, Neymar. Neymar. Es esa buena fregada. Prenda tu micrófono y dice. Bien prendido que está. Sí, hermano. Yo estaré hoy día en Omtivi y en Omegle. Pero más que estoy en Omegle. Y ustedes saben que mi onda es Omegle, no tanto Omtivi. Ustedes saben, en fin. Dicen que me da falta... Allí estuve en otros lados, pero sin filtro, hermano. De verdad, la verdad no me da pena. Yo me siento hermosa como estoy, hermano. Bueno, acepto tu adopción, hermosa. Muchísimas gracias, entonces. Very good, entonces, con esto. Ven, ven, ven. Puta madre. Cagadita quedé. Ni alzar la mira me dejó. Ahí viene otro, viene otro. Son dos, son dos, Neymar. Mira, y la avisé, hermano. La avisé. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Les invito a dejar sus reacciones y sus compartidas, hermanitos. Todas sus reacciones, todas sus compartidas. Hay que bajar un poco la toxicidad porque FB también se da cuenta de eso y luego me reportan, hermano. Hola, ¿qué región estás jugando? Soy de región sur. Ven esa bichota de rosado. ¿Voy o venís por mí? Bueno, tendrás que venir porque yo no voy a ningún lado, hijo. Y a mí me gusta traer mi gacita. Bueno, bueno. Vayan dejando sus reacciones y sus compartidas, hermanuquia. Vamos, hermositas. Vamos a dejar nuestras reacciones y compartidas. Acá hay uno, acá hay uno. Piso uno. Por aquí. No, no, no. No, no. ¿Dónde? Atrás, adelante, hijo. Tienes que hablarme. Hola, Harry. ¿Cómo estás? Ay, no me acuerdo de lo que dije ayer. ¿Ya viste lo que hace? No, ¿qué está haciendo, hermano? A ver, no está pendiente de eso. Ajá. ¿Qué está haciendo? Bueno, 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 bueno. Espérate, quete ahí, quete, quete, quita. Vamos. Quete, 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 quita. Uh. Uh. No, 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 no. Digo pronto. Vamos a ayudar a los sabores. ¿Qué hizo? Yo acabo de entrar y acabo de verlo con cara de payaso. Ponte en cuatro. Está que le tira a flora. Ah, bueno. Se huevan que no le tira a flora. Si Otamita a mí me lo tiró. Mira. Atrás, atrás. No. Dos. Todavía. Ya me canse. De ese truco ya me doce. Ya, ojo. Ya, ojo. Olo, ¿qué le da? Ahí le das clasificatoria. ¿Clasificatoria? Tiene miedo de perder. ¡Ey! Le también. De ese truco ya me lo hace. Ya me canse. No, no, no. ¿Por qué soy un madre? Me voy a salir, causa. Sin toxicidad, hermano. Tranquilo. Me matan. Yo me salgo, causa. Yo me salgo. Vaya, gente. Contenido, hermano. Contenido, contenido. ¡Oye! Me bajaron. Rumpo ahora, sin miedo al éxito. Claro, Harry Luna. Como tiene que ser fin. ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Por favor! No quiero que más nadie me hable. ¡Ay, qué hace! Me metieron por atrás. ¡Ay, le metieron por atrás! ¡Está vacío, papi! ¡Está vacío! ¡Y! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Viste, ya bajé. Ya bajé siempre bajo un... Ahora código de nuevo. Ya dijo que era linda, que iba a mejorar su raza y era más linda que la Fio y la Mari. Ah, está bueno, pero, hermano, yo no sé, hermano Yo no me meto, es su vaina de él Es su flor de él, yo no me meto en su contenido Ah, huevada de él, hermano Cada quien hace lo que quiere hacer con su contenido, cariño ¿Quieren escuchar uno de mis floros? Espérate que entra un TV Espérate que entra un TV Vamos a conocer mi real floro Entran por código, hermanos Dice, 5174025 Es el código, hermano, para que entren Entren por código, entren por código Entren por código Por código Entren por código, ¿sí? Quiero jugar pipi, entren por código, pues, 50 ¿Oli? Uy, yo te conozco a ti, hermano ¡Hoopers! Amado, de mi corazón ¿Cómo estás, amado? Hola, Hoopers, ¿hablas o se te pone chupi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa, esa, esa Necesita de... Ven acá me tomar foto, peor mano Yo voy a tomarte foto Me voy a tomar, tomar foto Espérate, espérate Es que este men me habla cuando Cuando se acuerda de los pobres Porque mi bro es millonario Míralo, ve Míralo Eres la fregada, oye Ya ¿Qué fue, conejo? ¿Le das o no le das? Hola, amor Vengo Vengo por mi beso Te doy miles Te doy las que tú quieras ¿Le dan o no le dan? El conejo no le da El conejo malo no le da ¿Qué tal, Hooper? ¿Qué ha sido de tu vida Después de 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 la presencial Que te has desaparecido? Ahí Pestreniendo Nomás como Como cualquier día Como cualquier día Nada más No has salido No has conocido a nadie No te enamoriste No 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 hay nadie Que me conquiste Ni en la presencial No has visto a ninguna chica O las de faldita Estaba linda, eh Mira No quiero decir nombres Pero Todas son Ya tú sabes Ya tú sabes Ya Yo que sé Yo que sé Yo que sé Yo que sé Cosas que La presencial No se ve Y cosas que Me desagradó Pues, ¿no? Mías Algunas personas No, de algunas personas Mías Ah, porque a mí me dijeron Que sí Por ahí me dijeron A él Sí le desagradó Muchas actitudes Y me lo dijo ¿Cómo? ¡Uy! ¡Uy! Lo que se va a armar, hermano ¿Cómo dices? Que a mí Una personita Me dijo Él me dijo Que tu comportamiento Era desagradable Que no tenías Motivos Ni fundamentos Para ponerte Como te pusiste Es que horrible Actitud La que tuviste ¿Qué pasa? Así me dijo Así me dijo Cuando la acompañaste Al baño Subirla al cierre ¡Gah! ¿Qué pasa, mami? Es la tru No la... A mí Háblame sin paltas, hermano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Habla, habla Cuenta, cuenta ¿Cómo fue la vaina? Yo... Te, te esto ¿Qué pasa? Te, te Ah, ya Voy a llorar Acuérdame, pues A ver ¿Es verdad o no es verdad eso? Espera un momento ¿Cómo que buenos días? ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo que...? Uy ¿Qué fue, hermano? No, no Sí, infiltrate todo lo que tú quieras Ya Ya, pues el chisme Es verdad que Que dijiste ¡Qué horrible mi comportamiento! Que no teníamos Motivos Para hacer eso Cuando le acompañaste A subirse el cierre Al baño Ah, ya sabes quién Pues el que estuvo Con nosotros en la mesa Eee Inicial Ese Ah Pero yo te hablé Yo no hablé De eso con Él me dijo ¡Qué feo tu actitud! Yo le dije ¡Mmm! ¡Mmm! Le digo ¡Qué flor! ¡Qué flor, señora! ¡Flora! ¡Flora! ¡No dijiste eso! ¡Ay, ya! ¡Flora! ¡Ya! Porque todos dijeron ¡Qué feo tu comportamiento! Yo dije ¡Uy! Si supieran lo que pasó detrás No dirían eso ¡Ay, ay, ay! ¡Flora! ¡Flora! No, me... Yo decía ¡Es Cooper! ¿Qué va a hablar así? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Uy, carajo! ¡Ayuda, ayuda! Estoy frío Prima partida del día Ni cagando Me bajó Tan madre ¿Con qué me bajó? ¡Ay, no, no, no! Era otro ¡Oh, Lieri! ¿Cómo estás? Quiero jugar PPP No entraste PPP por ti, hermano A ver A ver si te revivo A ver A ver si me revives Ah, yo pensé Pues porque A mí me tiraron Ese atazo Por ahí No, está loco El señor Ah, tú no dijiste Es eso, entonces No, no ¿Por qué dijeron? ¿Por qué? No, no, no No, no, no No, no, no ¿Cómo, cómo? No, no, no No, no No, no Córrele, córrele ¿Qué onda, gentile? La que se está mirando ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gente, cuénteme Cuénteme A ver, a ver Permíteme apesar Tu desnudez Tú no prendes en el azul Tú prendes en el morado ¿Verdad? Sí, sí Yo soy un morado Forever Morado de De las cachetas Que te han tirado Te invito a una copa ¿Y qué tal? ¿Qué tal la present te pareció? No Porque en mi causa Ken Lee Estaba bien Para comenzar Me suminan presencial Ay, me dijo Quédate Que la gentita Va a ir a toñar Y yo Yo me quería quedarte Lo juro Pero veía que se demoraba Y dije No, ya no van Ahí a ningún lado Ya, ya me voy A la firma No, ya no van No van a toñar Ni siquiera No, ya no van Ahí fue Pero Ken Lee ¿Te dijo algo? No Pi, pi, pi ¿Tú eres de acá? De Lima ¿Por qué? Yo ni enterada Hermano Yo quiero alquilar una casa Sí, reunirnos No sé Con la gente Será Una semana Ahí Un fin de semana Una parrillada Unas transmisiones Unos tragos ¿Quién sabe? Pues claro Claro La cosa es organizarlo No, me dice De Lima Claro No, pues los que quieran unirse Pues no los que llegan Uy Escucha, no creo que Los que nos estaban mirando No lleguen ¿Cómo, cómo, cómo? Uy, carajo ¿Por qué siempre me bajan? Los que nos estaban mirando No creo que lleguen ¿Quién, quién, quién, quién? Con los que yo estaba Me bajaron Mira, tengo una escuadra ¿Quién es el número uno? Hoopers, estando cerca No, estabas conmigo Pipi, pipi Por el Hoopers Uy, puede ser, hermano Una brindada Luchy, tu piel está de Romeo Neta Bueno, hermano Que haga lo que quiera Con su contenido, hermano Él es el único Que sabe lo que hace Pues Moje dos Moje dos Yo nomás voy a echar Él es dueño De hacer lo que quiera Con su contenido, hermano Mientras solo sea contenido Yo estoy tranquila, hermanito Ahora se le... ¡Oh! Uy, eso me dolió Acá, hermano Y no lo dije yo Lo dijo el Hooper ¿Tú haces eso? ¿Tú dices que es contenido nomás? Uy, la Marisita me mandó para entrar Está en directo la Marisita Eh, ni idea No, ni idea A ver Ya me ganó el chisme Ya No está en directo la Marisita Uy, sí está en directo la Marisita Ya, borra acá Borra acá, borra acá ¿De qué estarás aprendiendo eso? Pues, está vale No, no está en directo Ya cerró Ya ¿Para qué lo vas a intentar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es fría! Ah, no, sí está Sí está No, no, no Me matan, me matan ¿Acapa? Ah, el miércoles Ah, sí está en directo Ahora unimos a la Marisita 20k No me juegues, chira ¿Qué hay? Nos juntamos para un chupestrín Yo es que nos juntan para un chupestrín de envío llamada A ver cómo terminamos ¿Puede ser un sábado, no? Puede ser un sábado Mañana pueden Mañana es viernes Mañana es viernes por la noche ¿Se puede o no se puede? Puede ser un No, pero yo trabajo el sábado Tú trabajas sábado Sábado por la noche Puede ser, ah No sé si yo quiera sábado Y contar, este Cosas privadas Tomando por loco ¿Por Discord o presencial? ¿Mmm? Por Discord, pues Ya, normal Yo, yo atraco Yo atraco Rebendita, Kife ¿Cómo estás? Yo atraco De mi parte yo Yo estoy fresca ¿Por qué se marea primero, pues? Yo Aunque no tanto Porque esa vez de la presencial Yo estaba parándome duro Con, con los traguitos, ¿ah? Te lo juro Después era la que me estaba tomando Creo Puede surf, puede surf Claro La cosa es organizarlo Nomás Tú ¿Tú eres de Lima, cierto? Claro, yo sí Yo sí soy de Lima ¿Cómo? Ah, de Vía Salvaje Hermano De Vía Salvaje ¿En serio? ¿Tú? ¡Chapestrín! 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 ¡Chapestrín también! ¿A ese también? ¿A ese también? ¿A ese también? No, no, no Él es de El Agustino Ah, ese también El culo del mundo No jodas Hermano Me bajan de nuevo, hermano Me bajan de nuevo Me bajan de nuevo Tienen doble vector Yo estoy por definición Este Y ¿Una ese de todas las es? ¡NOOOO! ¡Ni CAGANDO, HERMANO! No me quiere estar cerca No, hermano Yo estoy por chifo a la B ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Mirá, caminando nomás! ¡Cami! ¡Uy, yo no sabía! ¿Y por qué te quedaste en el otro lado? ¿Por qué no me pasaste la voz a mí? Porque yo no sabía dónde No, tampoco preguntaste ¿Es como usted Escuché que estás hablando con la S por ahí Desde Pasadín ¿O...? ¡Ah, no! Es que sí, sí, sí Nos íbamos Yo me estaba hospedando en otro lado, pues Entonces, este Pero igual, hermano Está cerca Sí, sí, estoy cerca Muy cerca, hermano ¿Ah? Sí, vecino ¡Vecino! Quiero entierro ¿Cómo que entierro, hermano? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Alonso, José? ¿A quién? Uy, Hooper Yo no sabía esa Para que pasamos Yo a venimos a un colegio No me digas ¿En qué colegio has estudiado? Yo estudio por acá Por España Ah, no Yo soy del Del 6-6, pero hermano Tira piedras, nada más Puro marihuana ¡Ah! ¡Ah, su señora! Ahí sale el talento ¡Claro! Mira, ve Acá, mira Por ejemplo Vía cerveje Y teníamos al Hooper Lanzándose de gambo Yo no sabía que eras de 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 mi barrio, hermano Me quedo con judeita Claro que soy de ahí Señora ¡Puede ser chupestrín! ¿Dices? Normal Hoy en día ¡Ah, normal! Nos reunimos con la S Ahí hacemos Pero en tu casa te dejan ¿En tu casa te dejan? ¿O? Normal Yo sí, mañana ¿Qué pasa? ¡Ojo! No te tiran palo Ya como a mí Lo que pasa Es que siento como Anticipación Mañana Mañana viene Pero creo que tú trabajas Entonces Nika Pero el sábado El sábado Mira, te desconfirmos Y el sábado ¿Sabes por qué? Porque no salimos Con alguien ¡Uh! ¿Estás en planes con alguien? ¡Chiméame te flor a tu hijo! ¡Oh! No hay nadie Que te conquiste ¿Nadie que te conquiste? No hay chicas Que me conquiste Conquistamos Uy ¡Ah! ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo que no hay chicas Que te conquiste? ¿Cómo es eso? La marisita ¿Tampoco? ¿Serás fiel? Para que digas Afortunado Quien se fije en ti ¡Cinco años! Mira, cinco años Saltero Imagínate ¡Cinco años! Ahí es mi cuenca Hermanos ¿Ya? Te escucho Te escucho Te escucho Ojo Mira, es que yo no sabía Que tenías tanto tiempo Soltero, ¿ah? Y estoy acumulando ¿Y cuántos años Tienes tú? Poopers Ah, pechibolito Yo te gano Por cuatro años, hijo Claro ¿Qué, no parezco? No, dime algo Tengo una pregunta del millón Tú me vas a ver Tú me acabas de ver En mi stream ¿Vale? ¿De qué tanto Me parezco En persona? Yo te doy igual ¿Igualita me ves? ¡Hala! Que gris Va, que vean pez No uso filtro Mierda ¿Cuándo? ¿Qué te vas a hacer? Mete chisme ¡No! Baja, baja Está una escuadra ahí ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Hoooper! Doble, poco, si quieres ¡Hoooper! ¡Quédate, quédate! ¡Hoooper! ¡Te mueves! ¡Curre! Baja, baja, baja Baja, baja No tengo cura ¡Hoooper! ¡Linking! ¡Hey, Linkin! ¿Cómo estás? ¡Hola, Christian! ¿Cómo te encuentras? ¡Uy, ya! ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¡Qué raro duro! ¡Uy! ¡Yacito, nomás! ¡Ahorita, nomás, ya! ¡Ay, quiero ver! ¡Quiero hacer algo! ¡No sé! ¡Tú di, nomás! ¡Ahí te caemos! Yo hablo con mi papá Le digo que me mudo ¡Gah! ¡No te creas! Bueno, que yo estoy, estoy ¡Yo estoy ahí! ¡Yo estoy ahí! ¡Tú di, nomás! ¡Tú di! La marita también te cae ¡Tú di, nomás! También pasaron ¡Tú di, nomás! ¡Ni cagando! ¡Uy! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi También le comenté a un amigo Que quería venir con, este Con, con, con Con, con, con Con, con Tokio ¡Ni cagando! ¡No! ¡Ni cagando! Con arma de larga Todavía bien ¡Bien, bebé! ¿Y vos cómo estás? Estoy perfecto, hermano Estoy muy bien ¡Uy, ya! A ver, pues, vamos a ver Si la, si la Mari 20K No se pone chupinos Y nos acepta la La solicitud, pues A ver, ¿qué dice? Ahí está la Marisita, ahí está la Marisita Separa la Marisita Invítales A ver Espera, espera, espera Un ratito, Samuel Un ratito, Samuel Espera, espera Espera, espera Hola Hola, amor ¿Cómo estás? Hola ¿Qué pasó? Amor ¿Estás todo bien? Sí ¿Todo está perfecto? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Amor Sinceramente Yo te quería decir Algo muy lindo A mí, bebé ¿Habla? Sinceramente Desde el primer momento Que te conocí Supe que tú eras para mí Eso me lo dice siempre No te preocupes Yo lo sé, cariño Tu cabello Tu carita hermosa Tus ojos La verdad que te amo Jocelyn ¿Jocelyn? No, yo Yo te amo Ya Este cree que yo no sé Qué está grabando Este conchesumare ¿No? Este cree que yo no sé Qué está grabando Este cree que yo no sé Lo que está leyendo Mira, mira, mira Dime, ¿qué pasó? Mar, ¿por qué me sacas? Pues dijiste Es Jocelyn, ¿no? No, yo te dije Yo te amo Ibas a decir Jocelyn de nuevo De verdad que Tere el neque de mi vida, ¿ves? Hooper, ¿por qué me mandas sol? Digo, Hooper Yo le soy fiel a mi flaca No te puedo aceptar, Hooper ¿Se entiende? La quiero chupar, Hooper La quiero chupar La quiero chupar La quiero chupar Ay, disculpa Me ahí te acepto Disculpa Yo me doy cuenta De que tú estás ahí Con otra chica Yo me doy cuenta Espera, espera, Hooper Hooper ¿Él no se acuerda de ti, creo? ¿O me parece? ¿Qué me grito? ¿Qué fue? Creo que Oh, este está loco ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué durmió en casa de Mari? ¡Cállate, Cé! ¿Qué te pasa, Cé? Pero si Hooper durmió contigo En tu cama ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Sabes lo bonito? De Marisol, Marisol Claro, Marisol O sea, no pasaron Marisol No sé No la conozco, ¿ah? Oye, Sergio Perdóname que te interrumpa Perdóname que te interrumpa, niño Yo he visto Por ahí Me han comentado De que tú estás que Insiste mucho a una flaca Has dicho que es más guapa Que la Mari Más guapa que Que una Que una cholita por ahí Has dicho que es la más guapa Que todas ¿Y yo dónde quedo? ¿Cómo crees que Esta chica Que acabo de conocer Es más guapa que todos? Es imposible O sea, tu belleza Sí, pues, ¿no? Sí Bien chaposita Con labios bien rosaditos Cabello castaño claro Pantalón verde Y polo blanco, ¿no? Obviamente Yo soy incapaz De cambiarte ¿Entiendes? No, yo me doy cuenta, ¿ves? Que andas ahí De arrastrado Detrás de otras personas ¿No? ¿Cómo crees? Yo soy incapaz Hasta me han dicho Que le has pasado tu número ¿Yo? ¿Yo cuando paso mi número? Ella está loca No, no A mí me acaban de decir eso No, estás mal ¿Y la Mari? ¿Por qué no le hagas a la Mari? ¿La Mari? Es que se está poniendo Más guapa, ¿ves? Para Mari, me escuchas Mari, amiga mía Amiga Ya no me quiere la Mari Ya Mari ¿Por qué no habla firme? La botada Porque no le caes No le agradas No le caen Las personas falsas Dice Así son Son cuando le ves las vistas ¿Ves? Así son ¿Qué habla este? Así son Hola ¿Cómo estás? Jesús Dice que se llama Tenea Dice por ahí Ah, su madre Pi, pi, pi ¿Qué es Tenea? Tú Tú no vas flaca ¿No estás diciendo tú? No, no ¿Cómo crees? Yo soy incapaz De hacer unas cosas como esas Como tiene que ser ¿Qué sí? Pero si las agregó ahorita en IG La tienes en IG ahorita Tú me dijiste que Tú me dijiste Antes de entrar No, ya no voy a agregar a nadie Yo te respeto No pasa nada Encima le dice bebé Y este cree que a mí Nahi me está transmitiendo nada Bebé te extraño Le puso Uy, ya Arrampo mi cuacre, hermanos Bueno, ahora sí Este cree que yo soy tonta Que yo no me doy cuenta ¿Ves? Ya, pero déjalo nomás Marisita, hablas A ver ¿Quién está haciendo eso? Tú estás haciendo Tiringa Nightpin Estás viendo mi directo ahorita Ah, que sí Entonces, por lo tanto Sabes todo lo que has conversado A mí me dijeron Entra, bebé Y yo me quedo viendo ¿Tú qué crees? Que yo no sé Que tú le has dado tu número ¿Tú qué crees? Que yo no sé Que tú le estás siguiendo A la flaca No, a la flaca La sigo hace tiempo Antes que te conozca encima Así que no cuenta No, no cuenta con infidelidad Porque la conozco No cuenta con infidelidad Ah, o sea Que estás asegurando De que ha pasado Algo más allá Solito se delató Ya, ya, ya Arranca nomás Ya, corre, corre Ya Solito se delató Sergio dijo Que Ateneas Es mejor que tú Ya, la pena No, déjalo Nomás yo no voy a decir Cuánto tiempo dura Nomás es jovencito Ok Este Como seguía Como seguía diciendo ¿Qué está diciendo? Me da curiosidad Saber qué dice Nos han descubierto Gente ¿Ahora? Ya, ya Ahora sí Link Uy, ojo Espérate ¿Por qué se me juntan Todos los streamers El día de hoy? ¿Qué ha pasado? Mari20k BG Link En YouTube Tenemos al Hooper Que se quedó mudo No sé por qué Hoy es el día de rascar Hoy es el día de rascar No soy Mari No soy Mari No es Mari Entonces, ¿quién eres? Ya sé quién es Creo que sé quién es ¿Quién es? ¿Quién es? Uy, no sé ¿Quién es de ropa, güey? ¿Su colaborador? No creo ¿Su colaborador? ¿En serio? ¿Es su colaborador? Bueno, entonces Sigamos rajando de la Mari Sigamos rajando de la Mari Entonces, si no es la Mari Listo Esa Mari me... Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O qué pasa? Solito Ay, eso Ay, no es la Mari No es la Mari No es la Mari Seguro que no es la Mari Esa Mari no me agrada No me agrada Los... ¿Cómo se llama? Las cositas esas Que se puso en la cabecita Después es el día de la presencial No me gusta Pepe, dale Que feo No, no decirla La Mari Está que se haga ahí Está que se haga Y se cree Y se cree que yo lo sé Ah, la Marisita ¿Cómo estás, Linky? Hola, Hoopers Uy, acá se juntó Yo, yo, yo Yo tengo que te dar foto a esto Porque esto es icónico, hermano Ok, jugaremos un PvP, pues ¿Un PvP? Mujeres versus hombres, dices ¿Qué onda, Linky, hermanito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al directo, hermano Soy un PvP, pues Un PvP Vamos a ver que Hay niveles Entre streamers o no Un PvP Uy, ahorita ¿Cómo quieres el PvP? No entiendo No sé, puede ser Una chica o un chico Y una chica o un chico Ya Ok, ok, ok Ya, pero ¿cómo lo hacemos? A ver, está la Mari, está Linky, está Hoopers Soy yo ¿Cómo lo hacemos? No sé, no sé Un sorteito, tal vez Pero con esos cuernos Cuidado, ¿eh? Ojo Tranquilo, que no pincho Tampoco muerdo No, imagínate No, imagínate Está traspasando Mi monitor, boludo Los cuernos Vale Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tú dime ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, señor? ¿Cómo es raro, boludo? Corrobora, corrobora Lucy Corrige, Lucy Yo no sé Me acaban de escribir, hermano Me acaban de escribir Le dame un rato Me llega un mensaje Vita P dice Vita P dice Por infiel La P, a ver Por infiel Ya te vi Ya le voy a poner Con ella, P Le voy a poner así Ya la P, mano Luchi No es la Mari No, no ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer? Amar Y esta persona tan guapa Con cachos dorados A la vez Con pesones de diamante Lo van a hacer Entonces Uy, no Uy Le creo a Salita Mejor que sea El fuerte de streamers Versus Con seguidores Me dice Ven para hablar Me dice Espérate Un momentito a Linkin Ahorita te invito Ve creándola Corre, corre Ven para hablar Me dice Vamos a ver qué es A ver ¿Qué querrás? ¿Qué va a querer? Dile Amor, escúchame Dime ¿Por qué me hablas así? ¿Qué tienes? ¿Qué tengo de qué? O sea, ¿por qué tú me hablas así? Escúchame, P Te escucho ¿Por qué tú me hablas así, bebé? ¿Cómo, cómo te hablas? O sea, después de todo el mundo pasado Después de todos los momentos hermosos Bonitos ¿Ya? ¿Me vas a hablar así, corazón? Yo jamás te he hablado mal Al contrario He dicho una verdad He dicho lo que he visto Chicos, no me quitaste el fondo Oye, no, no Disculpa Chicos, mira Acá tenemos a Hoopers Tenemos a la Marisita Que han sido testigos De ese día Que pueden callar la boca Muchas personas, ¿no? Yo La Ay, ya Ay, ya Porque la gente habla Porque tiene boca Ella me pega, gente Y Como sabes Ha pasado mucho tiempo De que Llegamos Juntos Y Estoy esperando a mi moto ¿Pero cuándo me vas a comprar mi moto? Tu moto Ya te he dicho Cuando seas el mismo ¿Cómo? O sea ¿Tú crees que he cambiado? Demasiado Demasiado ¿Por qué, bebé? Por tóxica Eres peritóxica Para la firma, bebé Ah Chicos, hablo 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 Pedirle a la gente Dilele la verdad Que soy chalón ¿Por qué no dicen la verdad? Él me dijo tóxica Yo creo que una mujer No es tóxica por las puras Mira Vuelvo a repetir Está Hoopers Está la Marisita 20K Que son testigos De muchas cosas Que han pasado Que han visto Para que Son sus amigos No, más bien Tú me la presentaste A la Marisita La Marisita me presentó Al Hoopers Y tú me dijiste Que el Hoopers te dijo Que yo era No sé Tú me dijiste Que te acompañó al baño Que te cerró el cierre Y Y fuera de Y que encima Él te dijo algo de mí No te recontra Gracias de chivola Siempre 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 ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no es la Mari Es su colaborador Dicen por ahí Según dice La Mari Está en su casa De la Mari Entonces ya Linkin Avisa Cuando quieras Pvp Van a ser un pvp De streamers Dos versus dos ¿Quién? Linkin Pues YouTube ¿Quién es Linkin? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Iba a decir algo Pero No ¿Qué cosa es Linkin? Yo conozco a Donato Nomás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no conozco No, no conozco ¿Dónde está? ¿Dónde está Linkin? O no lo tengo como amigo What the fuck? Linkin Si estás acá Créala nomás Acá se entran Los todores de contenido Cuídate Cuídate Amigos 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 Al amor de su vida Ahorita va a decir Este pendejo ¿Dónde está? ¿Lo tienen a Linkin? Nah Ir, este concha Se dan cuenta hermanos Que como rico habla Pero cuando yo quiero abrir la boca Sabe que va a quedar mal Así que calladito Nomás me quedo ¿El Linkin está? Hoopers Mari Mari ¿No es la Mari? ¿Qué pasó? ¿Otra vez? ¿Qué fue? ¿Cómo entraste? La Mari La Mari ¿No que te ibas a un TV? Ya, rompe conchete Mira cómo abre A ver Oye, pero ya ¿Dónde está Linkin? No quiero mandar Para invitarnos ¿O qué fue? Espérate Espérate ¿Qué fue? ¿Dónde está? ¡Ay! En grupo dice Espera, espera Ahorita los invito Ahorita los invito Oye, ¿qué fue Linkin? Hermano Espérate, espérate Ahí está, ahí está La Mari Ahorita le hablo al A Linkin Mari ¿Eres tú Mari O no eres tú Mari? ¿O qué fue? Espérate un rato, hermano Le invité a la persona Equivocada Tamare Acá está No ¿Por qué? ¿Por qué dices Que no eres, hermana? ¿O qué dice Que no es Tamare? Que pasó Que pasó Que no soy ¿Por qué dice Que no es? No sé ¿Está en directo? No, no sé No, no, no he entrado A verla Ah, no me conoce Dice Cuando le caiga un menos 500 Me recordará No Uy, uy, uy Eso es Broker Bueno Te reto La que le hace ¿Cómo que te llega Señor niño? Oye Acá la gente Lucy Dime, dime, dime ¿Qué pasó? Acá la gente No sé Dice No sé Así me pusieron Así me pusieron Uno, uno Me puse Le va el picho Se huevó ¿Por qué, hermano? Cuéntame ¿Por qué, hermano? ¿Cómo vas a hacer? La cintiaca A todos los streamers Espérate, espérate Uy, ¿sabes qué me ha dicho? Este link impresumido, ve Mira, me restriga en la cara Mis 38 visualizaciones Me dice Claro Estoy con JediFF Güey Me dice No por nada Tengo el contrato Con BG Me ha dicho A la verdad Todo para que se agarraran Tú a tú En la presencial No más A la bien Tanto así A la verdad A la tanto así No Qué Mari 20k Qué Lucía Gaming Qué Qué Woopers Quienes supers acá Dicen ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Se come? Sí, se come ¿O qué pasa? ¿O qué pasa? Bueno, bueno Yo no sé, hermano Yo no sé ¿Qué fue con la Marisita? No habla la Mari La Mari está jugando Creo, ¿ah? A ver Vamos a ver A ver Mari Oye La Mari está jugando Ella no es la Mari ¿Quién es ella? En fin, claro Curioso, ¿ah? Porque hace ratito Yo entré a su directo Y estábamos nosotros ¿Sí? Sí, te lo juro ¿Os la has puesto Otro directo? Ni cagando No, estábamos nosotros ¿Y por qué me sale jugando? No sé, hermano ¿La Mari Hacker? No lo puedo Ni cagando No creo, hermano ¿Ah? ¿Qué está Mari? ¿Qué? No es la Mari No es la Mari Esa es otra cuenta No es ella Ni cagando, hermano ¿Cómo que no vas a la... ¿Estás con esa cuenta jugando? Ah, pero dice Mari 20k Sí, FB Sí, FB Sí, ¿qué? ¿Qué? Uy Uy Creo que ha puesto Ha puesto su repetición Creo, hermano Sí, no Sí, ha puesto la repetición Porque eso estaba jugando Hace un rato Para que la gente diga No, team directo Está Bug, dice No lo sé, ah No lo sé ¿Será verdad? No es ella Dice Ve a su directo Me dice ¿Qué? Ni cagando Entonces Espera, espera, espera Acá hay algo raro Te lo juro Acá hay algo raro Yo tampoco entiendo nada Yo tampoco entiendo nada ¿Qué está pasando? Oh, ya, ya Todo chévere Ya, pues seguimos hablando ¿Ves? Uy, se me está saliendo el top Ya, no vamos este Un declap Porque hasta que la cree Link Quedó muerta No Ya, pero ¿a quién invito? ¿A quién invito? Espérate Alvarito Ves, el Alvarito Está en partida Dice Está mal Conejito Ah, ya no Abro código Abro código Abro código Abro código Para la gente de Hoopers Que se quiera unir Para la gente de la Marisita Si se pone chupi la Mari O no sé ¿Quién sabe? Pues los que quieran Entrarme a su directo Hermano, yo lo sé No está Pero parece raro Hermano Porque en antes Estábamos nosotros Digo porque saqué La ropa de Hoopers Y de Sergio ¿Ves? Porque le invitó a la Marisita Yo vi cuando la Marisita Se unió No, gente Marisita La Marisita en PC Pero juega en Mobile Raruki 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 Nomás voy a decir Sospechoso Acá hay algo de raro Hermanos Y la sala No sé Hermano El Linking No la creó Creo que nos ilusionó Nomás el Linking Ha metido florazo Ha metido florazo ¿No? Del barato Me ha dicho Yo voy a crear una sala P, P, P La Mari 20k La Luchi Hoopers y yo Ahí dos Dos, dos Una mujer Una alfa Un macha Dice No es la Mari Mi Luchi No es la Mari Ya me quedé ¿Quién es entonces? Oh, me la metió Sin sentirlo ¿Tanto así, hermano? Oye, escuchárenle Que dijo Que se la metió Sin sentirlo Hermanos No se olviden Dejar sus reacciones Y sus compartidas Hermanitos Van a ayudar Demasiado, hermanos Demasiado, demasiado Demasiado Como ustedes No tienen idea Así que vayan dejando Su manito arriba En todos los directos Que vayan entrando De Hoopers De Mario 20k De todas las personas Que están acá presentes Vayan dejando sus reacciones Vayan dejando sus compartidas En los directos Chicos Porque acá hay que apoyarnos Entre todos, hermanitos ¡Holy, Sneijder! ¿Cómo vas? Te va a decir Scooper Te va a decir No sé por qué No se va a creer Soy bandida retirada, hermano ¡Ay, qué fue! Bebecita, bebecita Oh, la bajaron a la bebecita Vienen, vienen por ti Vienen por ti, vienen por ti Vienen por ti, vienen por ti Cuidadito, cuidadito Vienen por ti Tocado el de blanco Tocado el de blanco Espera, espera, espera Vi un disparo por ahí ¡Ay, miércoles! Ahí están todos Me bajó el de blanco No, ya fue Saludos al chat de Hooper Dice Pues, surfing ¡Claro! Saludito a la gentita de Hooper Que está por aquí Pues, tirando su rico comentario También no se olviden de dejar Sus reacciones y sus compartidos En el directo de Hooper Siempre, siempre, siempre activo ¿Sabes qué? Me da curiosidad Lo de la Mari Pero, hermano Era firme Oye, Lucy, Lucy, Lucy ¿Qué fue? ¿Qué fue? Acá en mi chat Están diciendo Dice Mano, la Mari acaba de decir Que este pato se hace pasar por ella Que ella Ya le dice el que se está en mi nombre ¿Cómo es eso? Esa es mentira Porque yo he visto En su directo de la Maricita ¡Pongan la repetición, hermanos! ¿Ustedes le creen? Están diciendo en mi chat A mí ¿Qué crees? No sé, ah Pero le he invitado al Sergio Y ella El Sergio entró por la Mari Yo he visto Sospechoso, ¿no? A ver, a ver qué sigue Supuestamente ya terminó la partida De hace rato Dice Ok, ya tengo mi escuadra de streamers Ya la creo a la... Oh, ya ¡Pero, hermano! La Maricita 20k Ojo ¿En serio? En serio Es escuadra, escuadra Ya Hoopers Llama a Kingly The One Él está jugando con su flaca ¡Dile, Kelle! ¡Ah! Espera, espera Este... ¿Cómo se llama? Ok, espérate Nombre ¡Ay! Se me olvidó su nombre Al chico de atrás Que estaba atrás mío Que me dijo que no se tomó una foto ¿Cómo se llama? ¡Ah! No me acuerdo Espérate, los chats Mi chat de Instagram Quiero ver Espérate ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No Esto es medio bueno Y me tomó ¡Jonsi! ¡Jonsi! Bueno, no Bueno, no La que te hice Espérate, espérate, espérate King, ¿dónde está Kingly? No Espera, Mari Si, ¿no? ¡Ni cagando! ¿De qué hablas? Si, me acabo de terminar su directo Espérate, espérate Espérate, déjame, déjame ver ¡Ya, de una! Ya, chicos Kingly se une Se une, chicos, a la escuadra ¿Quién se une? Kingly ¿Te has dicho? Sí Ay, ay, ay Me pasa Sadie contra Sadie Nomás, hermano Ya, ya estamos Ya está el Hooper Está el Mari 20k Y está el Kingly Y yo, yo soy bajita Nomás Le he dicho No soy esa Mari Dice No suplante mi identidad Ni cagando, Mari No te creas, rata Yo te he visto a ti En el directo En tu directo Yo te he visto Cuando estaba ahí El, ¿cómo se llama? El Hooper Yo he visto, hermana Es que va la repetición De la Mari, ¿eh? Bueno, Mari Confirma si eres tú O no eres tú, hermana Porque vamos a hacer PVP de stream Y va a estar el Kingly Ahorita con el Hooper Ahí haciendo ese PVP Nos van a defender De todo mal Las ensaladitas Las ensaladitas Nada, baby, es otra No quiere entrar Pero si yo he visto Cuando tú le mandaste al Necesito equipo Yo vi cuando tú le mandaste Al, ¿cómo se llama? Al Sergio Yo vi cuando le mandaste Para que se una Yo he visto Yo puedo entrar Con mi bebé Hermana Somos A ver ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé? ¿Cómo que? No me digas que el mego, hermana Ni cagando Ya, ya ¿Me sabías? Ni cagando ¿Molly? Espérate, espérate, espérate Ya me pasó ya Hermanito Recuerde que A ver, a ver Déjame, déjame escribirle acá El ID La contraseña Kingly 29, 9 Dice 28, 9, 9 Contra Ay, pete A María, ¿verdad? Ay Creo que Sergio Me ha eliminado Ni cagando, hermana Ya, tréganme a Mego Dice Mari Ni cagando, hermano Ni cagando Ni cagando Ni cagando Ni cagando Ni cagando Ni cagando Vamos a ver Si el doñito Entra Porque me dijo De una Vamos a ver Si el doñito Recién acabo De ver Su directo Y dice Busco chicas Para un stream De joder Ni por acá, hermano Hola, Jonathan Es mi ¿Cómo estás? Ay, ¿por qué Quieren al Mego? ¿Qué fue, hermano? Hola, Luchi Te amo Ay, te invito más Espérate que no he jugado Porque estoy escribiéndole Al Kingly la contraseña Vamos a ver Si no se pone Chupi Entre mis hermanitos Si no Lo traes al Mego Nomás Mari de One ¿Dónde estás? No, hermano Yo soy malísima Jugando Ay Es de Es de Ay, yo pensé Que era sala La puta madre Yo pensé Que era sala Oli ¿Cómo estás? Como cuando dice Que no coge el cel Y en todo el directo Para pe No, es que va a haber Un pvp Y estoy ahí metida Hijo Estoy ahí metida Estoy ahí metida Ando metida Porque estamos En un pvp Ahorita Pásale la contraseña Mari Ahí está Ahí está En la parte Es uno Es uno La contraseña Es uno Acá está Lo voy a fijar No sé que eran ratas Hermanos No sé ¿Dónde está? Allá No sé que eran ratas Tienen la contraseña ¿Cómo va tu gentita En el directo Hoopers? Es una reciente Voy a voltear A ver En nuestra pantalla Te estoy representando Mi lealtad Dice ¿Qué fue? Hola Dios ¿Cómo estás? Tanto así ¿Cómo te va en Twitch? Eh, la cagué Ya no importa ¿Cómo te va en el morado? Coméntame Te pega Te va bien Ay, mierda Se me pegó Ay, mierda Se me pegó Ay, mierda Aquí me habló Aquí me habló Aquí me habló Oli Pasé la contraseña Ay, ese ya lo leí Hermano ¿A quién le pasó La contraseña? La concha De mi madrina Hermano Oye, estoy friazo Tú nomás No, hermano Yo estoy hueveando Todo el rato Mi directo es puro hueveo Nomás Porque acá no jugamos Bueno, yo sí Al menos Hago algo Pero Hoy no estoy haciendo nada Pi, pi, pi Yo no estoy haciendo Oye, no estoy haciendo nada Oye, ¿cómo es eso? Chale, nos mimimos de esperar Ya, ya, salimos ¿Cómo salimos? Ya, rompe de esta sala Rompe de la sala nomás Rompe, rompe, rompe Rompe la sala Están ahí que apuran Terminan este Ay, no No se puede romper, hermano ¿Algo? Espérate, ¿cómo se sale? Reiniciar, dice No va a salir reiniciar ¿Ahí? Escape, 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 escape ¿Dónde salió, hermano? Yo nunca me salgo De la corte Ah, ya, ya, ya ¿Qué ahora es así? Ah, la que feo ¡Ya estoy! ¿Algo? Sí, sí Ahí está el linking Espérate Espérate Esta máquina ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uppers Vamos a ver si la maricita Ponle Ay, ponle escape Güey, güey Hace tiempo Que no, que no Que no me rompo De una partida, hermano ¿Quién dice? Ahora dice No, ni modo Pues hijo ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, hermanitos? ¿Cómo va la situación? ¿Cómo va el desenlace De todo esto? ¿Qué tal está pasando Para empezar? Yo sé, yo sé Yo hablo demasiado, hermano Demasiado Yo charloteo mucho Palabro demasiado Eh, yo quiero saber ¿Cómo la están pasando ustedes? ¿Qué tal? Eh, se están divirtiendo Yo no sabía Si, si hoy día este Eh, ¿cómo te explico, no? Si, si prender aquí O prender en el otro lado Pero dije No, me quedo aquí nomás A ver Oye, ¿qué basura eres Para decir eso, hermano? ¿Quién es él, hermano? Espérate Ya, la Mari Entra con ¿Cómo se llama? ¿Dónde está la Mari? Voy a escribirle a la Mari Rata tu Discord Dice Dame un rato, dame un rato ¡Ay, Dios! Me enredo Escríbelo, Mari Espérate, espérate ¿Dónde está la Mari? Dice ¿Son este, bro? No Uy, tanto así Con MR Gaming Es que Es que Espérate Espérate, espérate ¡Equil está con sus suscriptores! Es, ¿quién es la cagada, Mari? Dame un momento Rata Discord Me dice Espérate, espérate Roto Discord Dice Dame un rato Ahí le paso de ese ¿Por qué? ¿Por qué son así, Tomar? Hermano ¿Por qué todo? ¿Por qué todo a la última hora? Me dice Voy a quedar modo payaso, hermano Voy a poner esto acá Porque no sé por qué se va para el otro lado Espérate, espérate, espérate ¿Cómo es esto? Que soy bien lenteja para estas cosas, eh A ver Ay, carajo Siempre Siempre la La enriedo Acá está Tengo puras cosas de ¿Cómo se llama? Tengo puras cosas de De GTA nomás, hermanitos Ahí está Ahí está Ahora, Chi dice ¿Qué región? Yo le dije Y no me creyeron ¿En serio? ¿Tanto así? ¿Tanto así, hermano? La Mari dice Que espere un momento A ver Espérate Pipipi ¡Ay! Pipipi Lo voy a poner, hermano Pipipi por él ¿Qué? Ey, hermanito A ver ¿Qué más? ¡Ah! Me dolió mi mano Me saqué un conejazo, hermano Ey, voy a dejar sus reacciones Sus compartidas, hermanito Ten Discord, me dice A ver, a ver, a ver A ver A ver, a ver ¡Uy, ya! Esta escuadrita tan chalona Ya, pero solo Oye, pero prenda tu micro Pipipipi Falta la Marisita Falta la Mari La Mari me dijo Espera un momento A ver Dijo que espera un momento Ahora La pregunta es ¿Entrará o no entrará La Marisita? ¿Qué mandaron? ¿Conmigo? Supuestamente me dijo que sí ¡Saludos! Soy Mr. Gaming ¡Hola, Cornejo! ¿Cómo te encuentras? Saludos, Mr. Gaming ¿Cómo te encuentras? Bienvenido Espero que la pases muy bien ¿Cómo estás? Oye, la Marisita me dijo Que va a entrar conmigo Yo no sé si es verdad O es mentira Soy Jover ¡Hola, Jover! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo sé, tú puedo jugar Hermanizo Hermanizo ¿Por qué dije hermanizo? ¿De dónde me sale el hermanizo En todo esto? A ver Mr. Gaming Vamos a buscar a Mr. Gaming Me da curiosidad Porque la curiosidad Mató al gato, hermano Pero también la curiosidad Me hizo flecharme De personas que yo no quería flecharme ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ojo Yo no he dicho nada malo, eh Vengo llegando Me dice Vengo llegando ¿Cómo es esto? Vale, ya te vi Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Señor mego no está en línea Ah, vale, vale Ya te vi Ya te vi Ya te vi El señor mego no está en línea Yo no sé ¿Lo tienes agregado el mego? Sí, sí, sí Y Kenley está jugando ¿Qué? Es el Kenley El Kenley me dice Ya, The One, hermano ¿Y qué pasó con el Kenley? ¿Qué dijo el Kenley? Estoy con mis subs Tamar A mí me sale jugando ahí En el frío Sí, Kenley de la recondenada vida Pi, pi, pi Nada más le voy a decir A Kenley Ya está, ya está Ya, la Mari Ya están, ya, ya están Ya están, ya están Ahí está el señor mego ¿No está con la cuenta el mego? ¿Qué fue? Ojo Ya pedí Surrela etiquetada Para la Mari 20k Tamar Dile que entran al Discord Ah, sí, sí, sí Ya le compartí Discord Ya está, baby Entra a Discord Entren a Discord En Discord hablamos mejor Porque para el juego no se puede Ahí le digo Ahí está, Mari, mira Sí, ya la vi, ya la vi, ya la vi Oye, Lucy Dímelo Acá uno de mis subs Dice que le manda salud Se llama Diño ¿Diño? Diño ¿Diño? Sí Oye, me sienten Me oyen Uy, uy, uy Uy, qué rica voz Ay, no Ay, no me puedo San Rojo que me moja Ay, qué fue Vale Vale Este, ¿va a entrar tu Chiqui Baby por acá? Sí, ahí le puso Discord Ok Esa voz de la Mari Oye Hermana He visto que en el directo del Doñito Han agarrado y me han dicho que tengo voz de hombre ¿Quién Doñito? El S, pues Han dicho que la Señorita Con voz de bien femenina Con F Tío Ha dicho que tengo voz de hombre No, hermana ¿Cómo estás? No te ibas bien con ella, ¿no? No, hermana Lo que pasa es que Pucha Pues me mostró Ella me mostró unas capturas incompletas Ya, para meter terror Dices Y ya, pues pasó lo contrario Pero yo no me le digo A él, pero hay mucha cabida Pero eso no va al caso ¿Ya? ¿Cómo? ¿Jugamos? Hace mucho color ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, le mandé el escape No sé si voy a entrar ¿Él no es el que está acá? ¿Mego de marica? Ay, mego de marica Sí, ahí está ¡Ojo! ¿Tanto así? ¿Cuándo el amor, amiga? ¿Cuándo el amor con el mego? Y que exagere, y que exagere Cuenta y exagera Porque yo quiero saber eso, hermano Oye, ¿por qué me has hecho dolar? Ah, que me están hablando Pues soy Espérame, espérame Me tengo el ping alto Te preguntaste Ah, ok, ok, ok Otra cosa de este No, no, se lo compro Ah, pero no, mentira Espérense, espérense Yo no he comprado nada Recién entró Pero tú en internet Pues sí, hijo Ahora sí, ¿verdad? Está en la vida, hermano Está mal, yo ¿Contra quiénes nos estamos enfrentando? Contra uno del VG Oh, me suplanta mi identidad Ah, es vivido Sí, sí, sí Ah, yo estoy jugando con... Está mal, yo no sabía Pero si la sala dice vivido No lo leí Es 500, es pdp Es 500 Es 500 Es pdp No lo leí No lo leí No sabe jugar No sabe jugar Pero no sabía si era vivido Maté tres El kingly me dijo Tres Uy Están todos vivos Estaba soñando Pero al otro le dejé un tiro Wey No hay que ver Tomé dos y el otro No hay que ver Tomé dos y el otro Ah, me tira para otro Mario atrás, cuidado Mario, Mario Se convirtió en... Uy, no, no le digas No le digas Que Mego se molesta Uy, ¿qué fue? Tan tóxica mi cabeza No le digas Piso Mego Por acá me está diciendo Que eres colaje, ¿no? Dice Uy Ya me enteré Pero no está mal, hermana Yo soy la menos indicada Para hablar, ¿eh? Yo no sé de eso Inocentón, dice ¿Cómo que impresiona a ti? No le digas eso, señor Ay, claro ¿Y de cuánto están en planes ellos? ¿Desde la present? Uy, me dieron piso ¿Qué fue? ¿Cómo habla el Mego, no? ¿Cómo lo mande para el piso A la Bari? El inocente, mira No, sí El puro, ley El puro San Tereso de Calcuta Lo llamas Uy, lo soy y yo no me voy Uy, sí Uy, sí Re inocente ¿Cuántas tienes en mi hermana? Ah, lo sé Mi colágeno ¿Qué es eso? ¿Qué entiendo? ¿Qué entiendo? ¿Qué entiendo? Para saber Porque yo ya no sabía Y María gustó No, ni cackeada Pero por acá me dicen que botas pichi ¿Cómo es eso? ¿Qué entiendo? ¿Tanto así? No sé ¿Qué valiste? ¿Qué valiste? No me voy Toma tu pichi Toma tu pichi Maté un boxito Uy, uy, uy Te seleccioné la cabeza Dale, no me has tocado Corre, corre, corre Chapa tu chorro, chapa tu chorro Ay, me pegué Chapa tu chorro Ya, ya está, ya está ¿Para qué? ¿Quién le estaba buscando chicas Para ser, no sé? No sé, hermano Pero la cosa es que yo le dije a él Tengo PvP Te unes Y él me dijo The one Y después Mejorita No, estoy con su Y yo le dije Pipi, pipi Por ti Le dije Es que está hablando de su Pero tú corres En esa voz de Ay ¿Cómo se dice? Esa una, señora ¿Tú le gustan los hombres? Uy Ay No, es que te va a recordar Cuando me decías Apégate a mí Que tengo frío No sé qué pasa No sé, señor No sé, señor No sé, señor No sé, el hombre me llama A las tres de la madrugada Siempre, ¿ah? No sé No sé No sé No sé No tiene nada No más ahí, ¿ah? Papa Dos papas Mari ¿Me lo robaste? ¿En serio? Chévere Ojo Tanto así Ahí es, ¿ah? Que los demás Esco ¿Qué? No le digo bien No le di, no le di, no le di Al otro lado, al otro lado Bueno Bueno ¿Cómo puedo participar? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué se están participando? Dice Sorteo por nuevo Oye, verdad Sorteo por... Sorteamos, amigo Sorteamos, amigo Otro cuenta de ese Oye Sorteo por nuevo Sorteo por nuevo Tóxica la Mari Está bien, amiga Está bien Está bien Está bien que seas así No, no Uy Mari, ¿por acá? No, no, no Mari No, me voy a ir mal ¿Qué pasó? Por acá me están diciendo Reemplazo de Yalan Dice Por acá Hermano ¿Tanto contenido con el Yalan? No sé Por acá Por acá me están diciendo ¿En mi chavo? Yo no sé nada Yo no sé nada Yo no sé nada Yo se lo mite Leo Deja leer pavadas P-U-P Pues eso no ¿Tanto contenido con el Yalan? Oye, sorteo al mego Ay, mira Yacir quiere que lo sorteen sorteando Sorteo un colágeno por ahí Pero no habla, ¿no? Sí está hablando ¿Con el juego? No, no lo escucho Yo tampoco Yo creo ahorita Su mamá le ha dicho Vaya, tomaste leche, hijo Creo que fue mucho gusto Pero Sí Agarramos de punto Dile a Mari Que quizás serve Pasar por ella Ni cagando Oye, sí Oye, ya comete el nombre Voy a entrar a tu cuenta ya Perdón, perdón Le dejé jugando a mi sobrino Ya volví Ojo Yactivo el macro Dice ya A la hora del proceso Vale, vale Mi pin valió madres En serio Cambien de comentario, gente Yo no voy a leer ese tipo de comentarios Acá la gente se molesta ¿Cómo lo hacemos? Vamos a casar No quiero que se le dé por el anillo Ay, no, mía ¿Qué? ¿Ya se vamos a casar tan rápido? Déjenme ser la madrina ¿Qué dices? Hermano, están metiendo el pin ¿Cómo es eso? No sé, dice que el pin ¿Cómo es eso? Me dio metes, no sé por qué ¿Cómo? 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 Lo compré la cabeza a este Ayúdame Prega, 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 prega Mari Ven No, me imagino Ahí se ve el chevelo El chevelo Es dudísimo Dices, ¿qué? Amenta sin demote, creo Se puede Si fuera hay a Lamp De uno ¡A la mierda! ¡Uy! ¡Qué frío! Ese ser frío, hermano ¿Ah? Nada, ahí nomás Yo no nunca había defendido Como activo Seca Uy, ya Uy, ya No, hermana, espérate Corre mucho este man Atrás, atrás Atrás, atrás Súper Dice que su pin valió madre ¿Será verdad lo del pin? ¿De quién? ¿De Alinky? No, no creo No estuvo miedo Ni cagando Le pego Uper Vota Pitch Rápido ¿Quieres que te va a recordar lo que te bote en la boca? ¡Ah, no! ¡Qué pelo! Uper, no Acaban de comentar en el directo de Mr. Gaming Dice Entró medio jugador profesional La han puesto Creo que se han desconectado No Se suena en todos lados Ah, se puede que él te va a matar Perdona ¡Aaah! ¡Uper bajito! ¡Aaah! ¡Mi Camero pega más hoy! ¡Qué frío para decir eso! ¡Ay, qué gracioso! Anda, Uper Viste Te mata, Uper Párate duro nomás ¡No, Uper! ¡Ay, qué eliminado! ¡Qué suerte! Es suerte, ¿ah? Es suerte, es suerte Se ve que me disque pichi te da suerte ¡Ay, qué raro! ¡Ay, qué raro! ¡Ay, qué raro! ¡Ay, qué raro! Pero yo- yo lo vi al- al al- al nego en los- en las historias de la Kiarita después la presencial él ha salido con la Kiarita también A mi novio, así no era A mi novio, así no era Hablé mucho, hablé mucho, lo siento Estaba soñando, estaba soñando, estaba soñando ¿En serio? Después se queja, te das cuenta Después se queja No, Nika Solo fue Solo fue el cine Solo fue el cine Oye, si nada, porque no está Sergio Todo el cine fue en mi Mira Ay no, ay dios, dios A veces digo Los hombres son babosos por naturaleza Hermano De verdad No eres amigo de Sergio, por si acaso No eres amigo de él, porque dice Las mismas cosas que él Bajito Yo pensé que era diferente el mego Según como lo vi en la presencial dije Ese mego es diferente, que va a ser igual Yo soy fiel, yo soy fiel No, no, no Yo soy fiel a Manny Bueno, todo Ni cagando, que jugué No, no, no La canción de Les, este, ¿cómo se llama? Manny me preguntó Si tengo mucha novia Hoy tengo a una, mañana a otra No me perdí ¿Cómo adivinas? ¿Cómo adivinas? Me estás cagando hermano No te han dicho No eres el único, tranqui La maritina La maritina, la maritina al Yala La maritina al Yala La maritina al Yala No te acostumbres nada más te voy a decir Uy, uy, uy Mari, tómame a mí como ejemplo Mari, no cometas los errores que yo estoy cometiendo Por favor, amiga No quiero estar ahí Listo, que no tiene pena presencial Por X, Y, Z Y luego se tenga siendo la víctima Y luego se tenga siendo la víctima, hermana Amarra a tu perro Bueno, hermano El lugar desde cero, nomás Espera, espera Yo te doy en cualquier lugar, sí Como hijo Te mando screenshot más tardecito Para que no me digan Paltito 300 de ping Ojo Mucha novia Cha novia Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay Oh, me tiembla, man Ala, te habla como tu poto Me votó de la sala Espera, te votó Dice que lo votó de la sala No creo Hay un bolsito ahí Que no está jugando Confíes en mí, Mario No, confíes en mí Sí Ah, pero si fuera a Yaran hace rato Ay, qué paz No, me vas a estar viciando a otras personas Porque terminas perdiéndote, lo juro Yo al menos no invité a nadie al cine Así que no me voy a... Oh, creo que acabo de cagar una relación sin que... Sí, inicia la relación, hermano Inicia la relación y estás malo en el rato Hermana, te lo juro que yo pensé que tú sabías No sé si yo sabía Pero al menos a ella la dicen Pero a mí ni me avisan A mí me avisan cuando ya pasó la cosa Y encima meten a terceros diciendo Él me dijo que tú eras así De que no le gustó tu comportamiento No, pero la diferencia es que a mí sí me reposteaba Uy, esa es verdad Esa es verdad, esa es verdad Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo Yo me doy cuenta Esa es bonita Yo no veo nada No veo nada, no veo nada Hombre infierno Yo no sé, hermano Eso también me han dicho por ahí Los que no repostan son infieles Pero nada Como digo, temendo maquinón El que se pierde Al menos me no me etiqueten Ay, qué boni Me alegro Mientras lo hagas, me alegro Lo que pasa es que piensan Es que piensan que lo van Piensan que lo voy a exprimir Pero, hermana ¿Cómo? O sea, piensan que le voy a quitar a sus seguidores Oh, pero deja de robar Pierpes, hijo A ver, Mari ¿Cuál es tu? Ya ¿Tú? ¿Cómo se llama? ¿Tu cuenta? Entonces la otra no es No, la otra no soy yo Por eso te digo Entonces Lo vi en directo Claro En el directo No, no, o sea Esa cuenta yo no la uso Sergio cree que me ha eliminado El pavo ese Hermana Sí, esa cuenta invitó a Sergio Yo lo vi en directo No, no, no Yo no la tengo agregada a Sergio Es más, lo estaba buscando Y creo que no me ha eliminado Ese hueón elimina a toda la gente Sí, yo lo voy a aceptar Tienes el dúo dinámico con Yalan Y con esta la tiene conmigo Tienes el dúo dinámico con Yalan No, no tengo dúo dinámico con Yalan Mi colaborador tiene dúo dinámico Pero con una streamer No, no, hijo Estoy viendo su directo Es de tal Mr. Gaming Ajá Toda la partida Se la pasa hablando de mí Mr. Gaming ¿Qué es eso? Al menos él siempre habla de mí Ojo Se te apuesta Que soy el juguete De todas mis relaciones Que la paso mal Aunque tenga buenas acciones No saben Que esas serán Todas mis intenciones Andan conmigo Y se les suben los ex Ya, mejor no digo nada Me quedo callado Uy, me espaldean horrible ¿Quién es? ¿Quién es el de blanco? No sé Ya muerto Uy, Chim Uy, Chim Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué fue? Mi daño Vi, vi, vi Solo voy a decir que me roban Mientras Yo los mataba con la mirada No necesitaba hacer daño Estás en el ciber Y yo le dije Sí, ¿para qué? Y me dijo Para que te des un pvp con Yalan Andame, Nicaro ¿En serio? Sí Ni cagando Migo quería hacerle pvp a Yalan Y me pregunté Yo no te vuelvo a hacer caso Te lo juro No me digas nada Yo me moré 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 ¿Qué fue? Ya se pasó triste ¿Por qué eres así? Medio Voy a llorar un rato y yo regreso Oye, ¿qué fue? Tremendo drama El que se está manejando Sí, sí, sí Después dice que no Que la presencial fue diferente Ojo No, que la presencial fue diferente Jesús dice colágeno Nomás voy a decir Ojo ¿Qué es colágeno? ¿Me explicas? ¿Cuántos años? Espera, espera Espera, espera Espera ¿Cuántos años tienes, mego? ¿Cuántos años tienes, mego? Tengo 14 No, no, no Ya, mego, mego Mego, mego Fuera de huevadas Fe, mego Fuera de huevadas ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? No sé No, no, ya Tengo 18 Tienes Igo chibol Mari Soy legal, soy legal Pero abusé de mí No importa ¿Qué? Tú no querías Tú no querías Tú no querías No querías No querías No querías Lo pide como tres veces Ah, no, mentira Hoy Hoy Ya, pero la pregunta es ¿Duro o no duro el pego? ¿Ojo? Ah, qué bueno ¿Qué tan prevelo? No, está bueno, está bueno Mate de risa Me he reído, me he reído Espera, espera, espera Me están invitando Esperate A ver, espera Ya estaba hablando Ya estaba hablando de Pepe ¿Qué fue? Esperate, esperate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Linkin? ¿Hola? Oye, es que Qué desgraciado Sobre Entel, amiga Qué desgraciada Qué desgraciada es la de Entel ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, o sea Es una empresa de comunicación Que es gatito siempre Y yo Qué culpa tengo Que Entel Se así contigo Por eso, pues No tiene culpa Pero Me dio rabia Te dio rabia Esperate Esperate Un momento Esperate A ver, esperate Pásame Discord Pásame Discord Estamos en escuadra Yo ahorita rompo disco Porque me voy a ir a conseguir Este Chicos chabrones Ok No, mira ¿Cómo se llama? Pasadito Pasadito ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, no, no A mí mencionaba por su nombre Y no por su página, hermano Porque luego dicen Que soy la que rasca ¿Cómo se llama? En serio Sergio, no más Sergio, Sergio, Sergio No, Sergio Siempre en entrenamiento Siempre Para en entrenamiento Besito No No, no, no Yo no digo no A lo que se ve No más Dígamelo ¿Qué pasó? Pasa, pasa Discord Pues A ver ¿Va a haber algo más? No, no Yo me voy a Conseguir flacos Diré Me voy a conocer gente Corrígelo Corrígelo Me voy a ir a conseguir Gente En OmTV Malpensados cochinos Ya estás agujereando Hasta con tus cuernos ¿Te estás agujereando? ¿Me estás agujereando? ¿Me estás agujereando? ¿Me estás agujereando? ¿Me estás agujereando? No, no ¿Qué pasa conmigo? Uy, mego Acá creo que te están buscando bronca Cuídate, Linkin Cuídate No No Están buscándole bronca al mego Mi novela favorita Si yo hiciera ese drama Así, mira Con ese esto de Sergio ¿Qué conozco de Kemei? No entiendo Uy, ¿tanto ají? Ay, claro Es que me vaya de verdad Me voy a por si acaso No ¿Qué fue? Se fue de verdad Ni cagando No, está ahí, está ahí No, estoy acá ¿Qué? Ay, ya, yo Yo dije ¿Qué? ¿Cómo mete candela? ¿Cómo mete candela? ¿Cómo mete candela? Dije Se fue de verdad Porque no estaba viendo La disc Entonces dije Se fue la No, me invito a tu Me invito a tu hermano No, no le das caso Bueno Yo no le hago caso Ven, ven, ven Es tu cuñado No sé, ahí está Vayan, vayan, chicos Ya yo me retiro De acá me voy para Para un TV Cuídense Chao, amigo Cuídate Un TV Entrenamiento Dices Sí, no, no Voy a buscar este Chacalitos Chacalitos Dale, pues cuídate Lu Lu, yo soy La de aquí No, no me Ya, escríbeme Y dime que eres tú Porque si no Yo te envío Yo te envío Yo te envío No, no me voy a dar caso No, no me voy a dar caso No, no me voy a dar caso Exacto Ay, qué bueno Espírate Ya, listo Cuídense Cuídense, cuídense Bye Mego, tú también Mego, cuídate Te van a caer palos Oh, se fue Jamás Se fue, ah Voy a buscar a otro Ay Ay, qué fue Ay, qué fue Ay, mi diablo Mi casa Ay, me voy a morrer un frío El pego Ay, ya, raro Ya, pesimita Cuídense Hermanos Me voy a buscar hombres Diré Me voy a buscar amigos Yo también me voy Me cansé de rascar Ay, ay, qué fue Ay, me están rascando Ya, listo Ahí estamos encantando Vamos ver, cuídate Vale, cualquier cosa me avise Listo, cuídate Bye Listo, chacha Hermano ¿Qué pasó ahí, hermano? Oye, ¿qué fue? Impactada quedé, hermanito Impactada quedé Chiquitos Yo sé que les había dicho Lu O sea, yo les voy a contar Algo que ha pasado Pues hoy día a mí me dijeron Lu Tú no te metes Tú no te metes A un TV Para ser sincera, Lu Porque un TV No te muestra con filtro, hermano Así me dijeron Un TV no te muestra con filtro Y por eso es que tú Tú no entras a un TV Hermano Yo el día de hoy Te voy a demostrar Que yo puedo entrar A un TV sin filtro Pues Así que los que deseen Entrar a un TV, hermano Vayan que yo me los encuentro En esos precisos momentos Así que la gente Que está siguiendo Vayan a ver Vayan a ver si me los encuentro Hermanitos Vayan a ver si me los encuentro Porque a la Fifi Firulais Hermanita Fifi Firulais Yo nomás voy a decir De que yo no soy filtro Pero hermanitos Los que quieran estar acá Viendo el contenido Pasar la pitrimitri Hermano Es normal No me pongo chupi No me hago problemas Absolutamente Nada malo Solo les invito A dejar sus compartidas Sus reacciones Si se les están pasando De la puta madre Y ustedes ya saben Que tienen que ser Hermanos Yo creo Puede ser que me queden Como que unas 3 horas Acá hermano Confirmo Se ve diferente Sin filtro Si obviamente Pero si quieres entrar Entra No me hago problemas No me hago problemas Obviamente que La iluminación Pero tu me entiendes Tu me entiendes Tu me comprendes Vamos a bajar un poco Las chapas Que estoy muy roja A ver Uy no se puede Que fue hermano Que es lo que me falta cerrar Para que OmTV Me pueda Ah ya se Para que OmTV Me pueda aceptar A ver Aún nada A ver Vamos a ver Ok ok Que soy el juguete De todas mis relaciones Que la paso mal Aunque tenga buenas acciones No saben Que esas serán Todas mis intenciones Ah ya se que me faltó Hermano Es que soy bien bruta Hermano Yo no se de esas cosas Vale Yo es que Yo no entro a estas cosas Hermano Yo no entro para Para buscar Gentuki Pez hermano Ustedes me entienden Soy nuevita En todo esto Ustedes Ustedes entienden A ver Ahora si Como que A ver Tu estas loco Hermano A ver Vamos a ponerlo Más chiquito Porque no No quiero que ocupe Todo el espacio Del free Ok Ahí yo creo Que es mi Saludos Hola Damian Como estas Ahora si Eso si Yo no estoy Como que Tan Informada En todas esas cosas Que tengan que ver Hermanos Yo nomas voy a decir Bebé Un super Raruki Hermana Pero nada A mi me dijeron Que Ay Lu Que tu eres Mucho filtro Que cuando Que cuando Estás su directo Te ves de una manera Y cuando Estás en otro lado Te ves de otra manera Y yo no sé Hermano Yo solo voy a hacer Contenido Nomás voy a decir El pepe El pepe Que se tiraron Conmigo Malísimo El internet De mi compa Ay la música Vengo de parte De mister gaming Ey Como estas Muy bien Y vos Muy bien Coméntame Estoy un poco nerviosa Lo siento Es mi primera vez Acá Igual Igual yo ¿De verdad Es tu primera vez? Si Me alegro demasiado Dime ¿Cuántos años tienes? 18 ¿Cuánto? 18 18 ¿Cuántos años Crees que tengo? A ver Ponerse a ti Y tendrás Uno ¿Cuántos? Uno 20 Gracias Gracias De verdad Es un halago Una consulta Por si acaso Tienes IG ¿Cómo? Por si acaso Tienes Instagram Instagram Sí Me lo pasas Por favor A ver Ahorita te envío Vale Que soy el juguete De todas mis relaciones Lucía Te perdés A una de 16 Que soy Soy chiquitica Ay Pensé que me estás Escuchando ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 Casi por ahí Casi por ahí Casi casi Pero no Sí Ok ¿De qué país? ¿Qué? ¿De qué país? No ¿De qué país? ¿No te sale en la parte de abajo? No No me sale Pues de Perú Hijo de Perú ¿De Perú? ¿Qué parte de Perú? De Lima Ay Ya ya Vale ¿Me pasas tu Instagram O cómo? Espérate No Sí Se demoró mucho Hermano Yo me aburro Yo me canso Yo me canso de esperar ¿Por qué siempre hay música Tamare? Ay no Muchito ¿Qué? No Que no podía entrar Porque el filtro De que me da pena Me da vergüenza Mi cara Abre el filtro Se te ve distinto Eso sí Sí Se me ve distinto Yo me había visto antes A ti también se te ve distinto Aún así Estando con filtro Ajá Ajá Bueno Cuídate No te vas No Me quedo Si tú quieres Si quieres ir Contigo a la cama Quizás Eso le dices a todos ¿Quién todos? A todos Con lo que te has cruzado Le dices lo mismo ¿A quién todos? Idiota A todos ¿Quién todos? Pues amor ¿Peteas encontrar a la cielo Acá sabes no? No No lo sé Si te la encuentras Bailas con ella Como amigas ¿Ves que estoy Así como que bromeando Intentando hacer Intentando hacer Ese tipo de bromas Y todo eso No sé Pero Sinceramente Yo te quería decir algo ¿Ves? A ver Dime No me metas el filtro Que le metes a todas En el primer momento Que te vi Supongo que te eras para mí Puta Vale ¿Qué dices Lo que dices A todas Sergio Mañana voy a tu casa Claro Vas a ir a mi casa ¿Qué quieres comer? Poto Miércoles Hola bonito Comida Pero eres pava ¿No? ¿Pero qué comida? Pues hay tanto que comer Hijo Nepe Nepe Impava eres ¿No? ¿Qué comidas hay? Lomo saltado Pollo saltado Su tallerincito Yo pensé comida rápida Algo por el estilo Cocina Vamos floja ¿Qué puntito? Tú pones 3D ¿Sí? ¿Qué punto? Ya vota Maladre Acá si se nota Mucho No digo Es 3D Supongo Mira gente Tiene dos ojos ¿Qué tan mare? Acá si se nota ¿Por qué me están viendo Sus ojos? Qué raro Mira me apuntan Me señalan O no señales Es malo ¿Qué estás señalando Idiota? Cámosa No tengo caso Vamos a beso Bueno Sigue buscando a tus chicas Ya me voy ¿Ya te vas? ¿Justo? Bueno Te espero en Discord Ese cochino de mierda Me pasó el idiota Oli Ay no ¿Por qué su internet Siempre está malísimo? ¿Por qué siempre el internet Está malísimo hermano? No entiendo ¿Por qué el internet De todos Es malísimo? ¿Por qué el internet De todos Eso Eso No ¿Por qué siempre tiene que poder música? Ojo Oli Uy me pasó Ay fue hablar y me pasó Oli No No ¿Por qué todos hacen eso? ¿Tú vas a pasar también? ¿A cuántos metros? ¡No te digo! ¿Por qué todos hacen eso? ¿Así? ¿Quién eres? ¿Cómo, cómo, 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 cómo De parte de Sergeni No, no es Sí, no Sí soy Ya ¿Qué? ¿Eres de qué? ¿De qué? Su seguidor de Sergeni Franco Franco Sí Oli Frankito ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentro? No soy Franco No me llamo Franco Me llamo Oscar Oscar ¿Tú tienes tu página de Facebook ¿Sí o no? ¿Claro? ¿Claro? Ya ¿Te llamas Lucía Gama? Sí, sí, sí Lucía Gami Yo recién te he seguido ¿Recién? Recién Recién ¿Ayer? ¿Ayer? Ayer Ayer me han dicho tu nombre Y te he seguido ¡Ah! ¡Hola, Lesslie! ¿Y quién menciona mi nombre? Si normalmente no me menciona mi nombre ¿Qué más que buscas Un tal Franco ¿Tanto así? ¿Tanto así? Eh Checa el directo de Sergio Onix ¡Ah, sí! ¡Franco! ¿Eres tú él? ¿Tú él? No Checa el El esto de Sergio Onix Su directo que está haciendo ¿Ya hay? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Está hablando con Con una tal Una No sé cómo se llama Pero está quedando Pero déjalo, hijo Déjalo Mírame Matete, matete Hola ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde eres? Ah, es de Perú No hay que hablar De Lima ¿Y tú? El Chiclayo ¿El Chiclayo? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres streamer? No, nada Nada ¿Qué es el portucio? No, nada La compré así nomás Ya sea de universidad Y eso ¿Esto se llama? ¡Ah, mira qué chévere! ¿Cuántos años tienes? Eh, ¿de cuánto parezco? Mmm, 21 No, tengo casi 25 Ah, no fue de siempre ¿Cuánto tienes tú? ¿Cómo? ¿Cuánto me pones? Mmm, si me has puesto 21 Tú tendrás tus 20 prox Ya, 20, 20 ¿En serio? Sí ¡Ah, ni cagas! Es que soy muy buena 20, 20 Soy muy buena, te lo juro ¿Y tú eres streamer o qué vas? Mmm, hago el intento ¿Y tienes link o algo para seguirle? ¿Te paso mi página? Ahora paso Vale ¿En qué plataforma vas a pasar? SD, Facebook ¿En qué más cuento? Dímelo ¿Qué más te cuento? Sí Vale Me crucé con muchas personas Todos me pasaban No sé por qué no querían hablar conmigo No sé si igual está un peado No sé qué ¿Por qué me pasan? No, no, sí te hago guapo, la verdad ¿Y por qué me pasan? No sé Es que así, no Es que a veces también Es que te ven y se ponen nerviosos No, no creas que se pongan nerviosos No, sí Es decir, si yo encuentro así una chica Es decir Súper, súper A veces me hago el intento Y puedo el paso, ¿entiendes? Ah, bueno Porque me pasa que O sea Desde que he entrado Solo dos no me han pasado Tú y otra persona más Pero de ahí todos me han pasado No, pero Yo te vi antes, creo ¿A mí? Sí No, eres tú No recuerdo Ayer No, no, no Hoy día No, yo era entrado Yo salgo Yo entré recién Sí, ¿tú estudiaste en la universidad o qué? Estudié 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 Administración Y estoy por ya Sacar mi título ¿Cómo se llama? Educación Inicial Nice Ya Y bueno Stream de pasatiempo Bueno, yo lo veo No me gusta la verdad Pero Se te vaya bien Ok, listo Listo, chao Gracias Bye Ay, qué cute Yo lo conozco a ese huevón Yo lo conozco a ese huevón Él se llama Ay, ¿con su nombre? En este caso Tiene la cara de Jaimito ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué siempre los ve entrecortados? ¿Qué me pasa? ¿Enante? La madre, tengo frío La madre, tengo frío ¿Oye, y eso? ¿Oye, y eso? ¿Otra youtuber puede ser posible? ¡Youtuber! Yo no soy youtuber Yo pensaba que era youtuber No, no soy youtuber No, no soy youtuber Ah, bueno, bueno ¿Por qué piensan que soy youtuber? ¿Por qué piensan que soy youtuber? ¿Por qué piensan que soy youtuber? ¿Oli? Hola ¿Por qué me pasaste? ¿Cómo? ¿Por qué me pasaste? No te pasé No seas mentiroso Tú me pasaste No, nada es mentira No te pasé Me dijiste Ahorita vengo Te paso mi hija Y tú fuiste No, no me fui ¿De dónde eres? ¿Por qué me iría? Porque todos se van No sé Desde qué entrada Todos se están yendo Todos están pasando Igual que el mío En serio Pero yo no entiendo O sea, me acabo de cruzar Con un chico Que también es peruano Y me dice Yo no entiendo por qué te pasan Se cruzan por el nerviosos Pero ¿Por qué me pasan todos? O sea, uno está bien Pero ¿Todos? O me dicen Eres youtuber Y me pasan No quería pasarlo Me da penito Me da penito Porque lo tengo que pasar ¿Hablas ya? Ok Hola 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 Este, mándate un saludo Ya que eres streamer ¿Verdad? ¿Un saludo pa' quién? Para Harjari de los Bayardians ¿Qué es eso? Un saludo Espérate Mando un saludo Para Harjari de los Bayardians Me estás trolleando ¿Verdad? No De verdad Mando un saludo Ya, este ¿Mayor de edad o menor? Solo dime eso Es mayor Listo Este Oye, un saludito para los Harjari de los Bayardians Dile que les siga creciendo los centímetros Que la pichicata no va a servir GAA La cagada conchotube aquí No son las fregadas Que soy el... Ay, iba a ser algo y se me olvidó Espérense Iba a ser algo y se me olvidó Que soy el juguete de todas mis relaciones Que la pese mal... ¿Qué del italiano dice? ¿Cuál italiano, hermano? Ya quis... Ay, el de ayer Pero no le pedí su Instagram Iba a publicar el y se me olvidé Que la pese mal Aunque se me olvidó Y no saben qué se hacer Por mis intenciones Tienes Oli? A la peluche ¿Quién es? No ve... Ah, Franco, ¿verdad? Oscar? Sí, sí ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? En antes te desapareciste Sí O me cambiaste No, ¿qué va a ser? Nunca Nunca Un rato, un rato No me cambies Ya no te cambio Ya no te cambio No te cambio Este momento a mí me pasó Espérate ¿Pero otra vez? ¿Contigo? ¿Streamer? No, nada que ver ¿No no eres streamer? ¿Segura? ¿Por qué? Por los doyfonos Vizio 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 Vizio, perdón Vizio Vizio ¿Qué tiene que ver Vizio? Es de Gamble, ¿no? Pero está roto O sea, no podría ser streamer Vizio porque Vizio está roto Ya ¿Y qué estás haciendo entonces? Pues estaba a punto de publicar este Bueno Ahí Estaba a punto de publicar Bueno Muéstrame Ya lo publiqué ¿De qué parte de Perú es? De Lima ¿Tú? De Lima también ¿Pero de qué parte de Lima? Ya Dime tú qué estrito eres Y ya Yo soy de Villa ¿De dónde? De Villa ¿De Villa qué? De El Salvador ¿Y tú? ¡No! ¡Ni cagando! ¿En serio? ¿Por qué? ¿No parezco? ¡No! Es que yo también soy de ahí Ahí ¿De qué lado? ¿Ah? ¿De qué lado? Eh... Dime tú ¿Cómo? Dime tú ¿Puede escribir? Dime tú, dime tú Eh... A ver Tú dime dónde La B La B ¿Tú de dónde eres? Yo soy de por dónde No llega Dios ¡Ay no jodas! ¿De dónde? ¿De dónde? A ver A ver ¿Conocés? ¡Ah! Estás lejís Y tú estás loco Ni con burro Llego allá No, no llegas Ni con burro Ya es caminando No Una vez me fui a una fiesta Por allá Y no pasó ni carro ¿Cuánto cien cienes? ¿De cuánto aparezco? ¿Cuánto? ¿De cuánto aparezco? ¿19? ¿20? ¿Menos? ¿17? ¿Más? ¿Más? Ajá ¿22? Más ¿Más? Ajá ¿24? Casi 25 ¿24? Ajá ¿Cuántos años quieres que tengo yo? No más de 21 o 22 No, tengo 18 ¡Ay! ¡Es un bebé! ¡Me siento de repente! ¿Bebé? Sí Pero en mí me tu dirección real Para ya buscarte si quieres ¿Y eso? ¿Están interesados? ¿Y eso? ¿Cómo que? No, no me quieres enviar tu dirección exacta ¿Y si me secuestras o me robas? Sí ¿Tengo que hacer ese estador? ¿Quién sabe? No sé, vivo en mi casa Yo sé que vives en tu casa Ni modo que en la calle, pues hijo Si no, ¿de dónde me estás llamando? ¿De dónde estás en un TV? Bueno, yo trabajo Los sábados no estoy libre tampoco Solo los domingos Solo los domingos ¿Tú no trabajas? A ver Yo me voy a veces a mi casa Y a mi casa Y a mi casa Y a mi casa No salgo de mi casa O sea Mi vida es mi casa Por mi casa Las 24 a 7 Sí Bueno, mi vida es su dirección Que me estoy falteando Vale, te paso mi O bueno, pásame tu Instagram Y yo te la paso por ahí, ¿te parece? Vale, vale, te paso mi Instagram Oye, ya ¿Estás en stream? Ahí te sigo, ¿sí? ¿Me escribes? Sí, sí, yo te escribo, no te preocupes Dale ¿Estás en stream? Ya cierro, ya cierro, ahorita cierro No, esto me pasa Ya cierro, calla ¿Qué dice? Gracias por jugar conmigo Dice MrGaming Oye, no te preocupes Más bien, espero que te haya gustado jugar versus Con, ¿cómo se llama? Conmigo y con Mari Y con Uppers, así que nada Espero que se hayan divertido Yo no tengo nada más que decir Yo me voy a ir temprano Porque, uno, me duele mi espalda Dos, yo estoy cansada Tres, tengo que comer algo, hermano Si no, me quedo flacuchenta y no quiero eso Así que nada, chiquitos Se me cuidan demasiado Nos vemos el día de mañana Si es que, si es que prendo Porque me están avisando De que quieren que haga colaboración con alguien Y les escribo Les parece, cuídense What the fuck?